Señores, voy a contarles Lo que pasó allá en Chaguía Se desplomó una avioneta Que de Colombia venía Cerca de la arrinconada Bajaron la mercancía Ya la estaban descargando Y uno al otro se decía Que era una carga pesada Que la avioneta traía Pura alita de mosca Mil kilos de cocaína Dos helicópteros verdes Ya de cerca la seguían Ya les habían puesto el dedo Que droga y bajaría En una pista secreta Que se encontraba en Chaguía Unos compás del palmar A los narcos auxiliaron Con camionetas y bestias La droga y yo se llevaron A entregarla a su distrito Y la ley ellos burlaron En unos cuantos minutos Ese lugar se llenaba De judiciales huachos Y que a los narcos buscaban Pero se llevaron chasco Porque nada encontraban Ya me despido de ustedes Ya me voy a parrandear Con mis compás palmareños Que son hombres de verdad Si ustedes quieren buscarme Los espero en el palmar Por favor Y que a los narcos El partido Las ruedas huachos Javier El partido